Acaba de arrancar el partido en el Estadio Centenario, buscaba a Pellistri, va recuperando para Venezuela que juega con camisita blanca en esta jornada, aquí en el Estadio Centenario recuperaba Rincón, intenta en la mitad de la cancha hacerse de esa pelota, Rodrigo Ventancur va hacia atrás para el Brujo Martínez, la presión de Luis Suárez contra Ferraresi, la juegan atrás para Wilker Farinha, se la saca rápidamente de encima y es lateral el primero para Uruguay. Primera presión de Uruguay, pelota recuperada y ya podemos confirmar que de rascagueta va a la izquierda. Sí señor, de rascagueta a la izquierda, Pellistri a la derecha, Suárez y Cavani bien claritos en un esquema de 4-4-2 en lo que pone hoy el DT, corre Cavani va hasta el fondo, llega a meter al centro, va para de rascagueta, el despejo llega a Ventancur, ¡Gol! ¡Golazo! Golazo Uruguay en el comienzo, antes del minuto señoras y señores, bombazo de Rodrigo Ventancur, bombazo de ese chiquilín que se acaba de ir a vivir a Londres para jugar en el Tottenham, el primero, el primero con la selección mayor Uruguay 1, Venezuela 0, ¡qué pedazo de arranque de partido Cangura! Golazo, hay que confirmar la primera presión de Uruguay, dio su fruto, lateral, lateral, pelota a la banda, Cavani centro y de rebote, llegando, llegando al borde del área, que le pedimos a los volantes que patente afuera, lo hizo Rodrigo Ventancur, ¡Golazo Uruguay 1 a 0! Para la selección celeste, largo el envío a la espalda de Cavani, gana bien Ferraresi, arremete Ventancur, Chancellor sacándole al fondo, otra vez es del faraón, otra vez es del capitán, otra vez es de Godín, jugando para Pelistri, bien abierto en el sector derecho, rebota la pelota en el delantero Uruguayo, insiste Pelistri, se le arrima Rincón también a recuperar, va Valverde, pelea Pelistri, la levantan, va bajando otra vez esa pelota, la saca Ferraresi, intenta Ventancur, buen partido de Ventancur, buen partido de Valverde, son los relojitos de la mitad de la cancha, Jiménez la tiene para Uruguay, ahí va Josema, dejando otra vez para Godín, respira Uruguay, viene largo o viene corto, se manda a Godín, la deja Valverde para Pelistri, 5, trae a la ataque Uruguay, sigue Facundo, va Pelistri, llega hasta el fondo, va Pelistri, sigue Pelistri, al medio, ¡Está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo uruguayo de Arrascaeta, quiebre que requiebre que requiebre que requiebre que requiebre que requiebre, señores, cortando Fainá, apareció Pelistri con una jugada sensacional, y gol de Arrascaeta, Uruguay 2, Venezuela 0. Chapó con Diego Alonso, cuando dijo traigo a Pelistri, tiene 1 contra 1, 1 contra 5, 1 contra 6, se fue por la punta para adentro, 1, 2, 3, centro atrás, gol de Georgian, Uruguay 2 a 0, protagonista, marcando el resultado como tiene que ser, y afirmando que Uruguay no se le escapa a los 3 puntos. Un gran gol de Uruguay, señoras y señores, una jugada espectacular de Facundo Pelistri, y una gran definición del concho de Arrascaeta, Leo Sanguinetti, 23 y medio, llegó el segundo. Gol de Arrascaeta, gol de Diego Alonso, todita de Pelistri, una locura lo que hizo Facundo Pelistri. Y en el cruce, la va a buscar Jefferson Soteldo, llega primero Ronald, llega primero Araujo, toca con Federico Valverde, devuelve con elegancia para Ronald Araujo, ya entramos en el minuto número 45, da 1 más el árbitro del partido, se viene de Arrascaeta, va el cocho, el cruce, ahí va Cavani, le queda Suárez, se afirma Suárez, el rebote de Arrascaeta, la levantó Cavani, gol, gol. Gol, uruguayo, el matador Edinson Cavani, señores, anota el tercero, sobre el cierre de los primeros 45 minutos, Uruguay pone el tercero, Uruguay 3, Venezuela 0, primer tiempo redondo, señoras y señores. Buen cambio de frente de Ronald primero, Cavani la tuvo en primera instancia, no le queda segundo Suárez, que termina pateando y el rebote, le queda a Georgian que primero tira el arco, y una pirueta fenomenal del gran goleador Elson Cavani, y Luis Suárez tampoco. Estoy tratando de ponerme en el lugar de Suárez, ¿no? No, Luis le pega fuerte al medio. ¿Fuerte al medio? Sí, borde interno. Para mí se la tira al mismo lado, para mí se la tira al mismo lado, ¿eh? Siete minutos, va a dar la orden otra vez el árbitro, con esto del VAR hay que tener dos instancias, la del arquero y también la de los águeros. Llega Suárez, gol, 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 uruguayo, Luis Suárez, señores, pone el cuarto. Después de cinco minutos y medio de hablar, de revisar, de chequear, de ir para acá y para allá, Suárez pone el cuarto. En el comienzo del segundo tiempo, 4 a 0 Uruguay. Y una noche se volvió a realizar que las dos bestias uruguayas marquen, marquen, en Uruguay está 4 a 0, bien plantado en el campo, en el partido. Los dos delanteros siendo figuras, Pelistri, Georgia, lo mismo. Uruguay está bien, 4 a 0, hay que seguir y bajar el promedio del goleo para las inminatorias. Gracias. 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 Gracias.